Yo reconozco que a pesar de salir cada día en televisión y tener que cuidarme, pues me pasa que como a muchas, pues entre comprar, ir a trabajar, mil obligaciones, descuidamos bastante el cuidado de nuestra piel. Menos mal que conozco Inaut y conozco a Elisabeth Álvarez, que es la fundadora de este centro de referencia en Barcelona, dedicado al cuidado de la piel, donde nos dan muchísimos consejos y donde además un grupo de profesionales saben bastante orientarte para que saques partido a tu piel. Bien, Elisabeth, muchísimas gracias. Supongo que os encontráis con esto muchas veces, ¿no? Mujeres que dicen, no sé, me gustaría dedicarle mucho más tiempo a mi piel, pero no tengo tiempo de entender bien qué es lo que le va bien a mi rostro. Sí, mujeres y hombres, ¿eh? Perdona que te corrijca porque hay muchos hombres, ¿eh? Sí, yo creo que sobre todo el problema es que no saben, que no saben qué hacer, no saben cómo hacer, hay mucho desconocimiento, nuestra cultura no está tan enfocada a enseñar el cuidado desde pequeñitos, y entonces la gente no sabe por dónde tirar, cuando quiere empezar a cuidarse, no sabe cómo hacer, no sabe cómo hacer una rutina, no sabe qué le puede ir bien, no sabe qué productos, se encuentra con tantos productos, tanto marketing, que es como, Dios mío, ¿qué me puedo poner? Y ese es el problema, que no se les enseña bien. Elisabeth, me imagino que te pasa también que hablas con mujeres que durante esos años de juventud, de primeros años de la madurez, pues bueno, nos hemos puesto alguna cremita, hemos ido haciendo y de repente, que nos hemos hecho un poco mayores, que empezamos a notar que los años pasan y entonces queremos empezar a hacer muchos tratamientos, comprar cremas, pero somos bastante novatos, ¿no? en el tratamiento de la piel y desconocemos lo que hay en el mercado, por eso me imagino que viene mucha gente ahí buscando ese consejo, ¿no? Sí, sí que es verdad que en todo funcionamos así, es decir, no somos de hacer las cosas con tiempo o de preparar, tenemos que encontrarnos con el problema o con la cosa para entonces querer todo. Quiero tratar, y nos pasa muchísimo, ¿eh? Es que ya quiero empezar a cuidarme y quiero tratamientos y comprarme todas las cremas y comprarme todo, y es como, bueno, siempre es mejor prevenir que curar, eso es un refrán que no puede tener más razón, en todo siempre es mejor prevenir que curar, y no hay que esperar a ya encontrarnos en una situación un poco más complicada para empezar, contra antes empecemos mejor, contra antes prevengamos mejor. Yo hace ya tiempo que me he apuntado a las redes sociales de Elizabeth, Elizabeth Álvarez, la creadora de Inaut, y ahí entro, y voy siguiendo porque tú vas dando a las personas que te siguen consejos, recomendaciones para el cuidado de la piel, con cosas muy básicas y muy sencillas, por ejemplo, hacernos una buena limpieza, una buena higiene facial, eso es casi como el padre nuestro, ¿no?, que deberíamos hacer cada día, ¿no? Sí, eso es nuestra, la base, la base de todo, la base de cualquier tratamiento, además yo defiendo que empezar cualquier tratamiento con una limpieza facial, te vamos a preparar la piel, vamos a conocerla bien, y vamos a potenciar el resultado de cualquier tratamiento posterior, por eso nosotros hemos apostado por eso desde el principio, no tenemos higienes básicas, antes era muy común que tú ibas a cualquier centro y tenías como, te hacías una higiene un día, y entonces otro día venías y te hacías un tratamiento pues para la firmeza, para manchitas, para acné, para marquitas, para lo que fuera, entonces nosotros lo que hicimos es como juntarlo todo en uno, es decir, el mismo día que te haces una higiene ya tratamos esas cosas, porque con la piel perfectamente limpia y perfectamente tratada y preparada, antes vamos a potenciar el resultado, además también no te hacemos venir tantas veces, no un día para una cosa, un día para otra, y luego también una cuestión económica, obviamente si tienes que venir dos días vas a pagar más que si lo concentramos y lo hacemos todo en uno. En una sola sesión, tú a base de todos estos años, pues mirando qué es lo que llega nuevo al mercado, nuevas técnicas, lo que se van aportando todos los profesionales del sector, lo traes a tu centro y empiezas a jugar, como si fuera un puzzle, mira, esta persona por este rostro le recomiendo esto y esto, la facial o la limpieza, más luego, se quise que además en Ninao tú tienes un repertorio de lásers que ayudan muchísimo a potenciar la juventud, la belleza, la firmeza y demás. A mí me encantan los lásers, creo que son el futuro sin duda de los tratamientos, porque consiguen tratar muchas cosas a la vez y sin cambiar el rostro, cosa que es muy importante. Yo siempre defiendo, como te he comentado antes, combinar tratamientos, cuando la piel está completamente preparada y limpia potenciamos el resultado del láser y por eso tenemos como unas bases, que son diferentes higienes, según cómo sea tu piel o lo que necesite, el grado de sensibilidad que tenga, escogemos como primero de todo esa higiene, la de aguasalina, la de punta de diamante, que creo que es la que probaste tú, y después añadimos lásers en función de lo que queramos tratar y así hacemos como una higiene facial con láser todo en uno, que nos ha dado mucho nombre ese tratamiento y que gusta muchísimo. Hay muchas personas en Barcelona que vienen a Inout desconociendo bastante la calidad de su piel, el partido que se le puede sacar, yo por ejemplo fui una de ellas, descubrí haciéndome una limpieza profunda y el rostro tan limpio como yo pensaba, y las mujeres además que con el maquillaje vamos al final arrastrando y arrastrando restos y restos de otros maquillajes, resulta que tenemos la piel mucho más intoxicada, por así decirlo, o sucia de lo que pensamos, y eso perjudica porque tapona toda la primera capa de la piel, con lo cual se deteriora más. Sí, sin una buena limpieza, sin la piel bien limpia, da igual que te compres una crema de 500 euros y te la apliques después que no sirve de nada. Es vital, es más importante la higiene en casa y el cuidado diario, pero una vez al mes, cada mes y medio también sería importante hacerse como una limpieza un poco más profunda hecha por profesionales. Es que sea más profunda no significa que irrite, podemos, a mí no me gustan las higienes con vapor o como se hacían antiguamente, sino una limpieza profunda pero que respete la piel y que no te la agreda o que te la convierta en una piel con más sensibilidades. ¿Qué consejo le podríamos dar, Elisabeth, a todos los que estén en casa y se estén planteando? Ostras, pues a lo mejor es verdad que yo creo que con una cremita ya estoy bien y tengo la piel limpia, higiénica, hidratada y demás y podríamos todavía sacarle mucho más partido. ¿Cuál sería ese primer consejo para empezar a hacer ese cambio? Yo creo que lo primero sería venir y hacer una valoración y ver la piel antes que coger el tratamiento viéndolos desde casa porque a veces, o porque una amiga se lo haya hecho y le haya ido bien. A veces vemos algo y decimos, ah, esto me encanta, me lo quiero hacer o mi amiga se hizo esto y le fue muy bien, pero no significa que a ti te vaya bien o que sea lo que necesites o a lo mejor hay otro tratamiento que realmente puede irte mejor. Entonces lo primero es como dejarse guiar, venir, coger hora para hacerte el facial y que te ayudemos a escoger o una valoración previa. Sí, porque hay bastante desconocimiento de la calidad que tiene uno con la piel y el tipo que tiene. Yo, por ejemplo, tengo entendido que tengo la piel seca, pero viniendo aquí descubrí que no tanto, es decir, que a lo mejor estamos un poco desorientados y tenemos poca información. Sí, es que al final, por eso cree el Instagram de Elisabeth Álvarez para explicar bien, decir tips a la gente porque creo que hay mucho desconocimiento. No hay tanto tipo de piel como se cree si no hay estados de la piel. A veces tu propia piel puede pasar por diferentes estados y tienes que saber detectarla y saber en cada momento qué le puede ir mejor. Elisabeth, muchísimas gracias por todos estos consejos que nos vienen muy bien para plantearnos. Ostras, tengo la piel yo tan bien como pensaba, ¿le puedo sacar más partido? ¿Puedo alargar más durante más años la juventud de mi piel? Yo creo que es posible, lo que hay que hacer es informarse y ponerse manos de buenos profesionales. Yo por eso siempre estoy conectada con Elisabeth a través de redes sociales y ahí es donde encuentro todos esos pequeños consejos. Y si no también en Inout, que es un centro de referencia en Barcelona en el cuidado de la piel. Gracias. Gracias.